Sandman vs. Nightmare Sandman, personaje de los eternos, quien es el responsable de controlar los sueños de todos los seres vivos en el universo. Por otra parte, tenemos a Nightmare, personaje de Marvel Comics, un demonio quien nació al principio de los tiempos. Nightmare, o pesadilla, al igual que Sandman, tiene el poder de controlar los sueños y pesadillas de las personas cuando duermen, alimentándose de estas. ¿Quién ganaría? Nightmare ha servido a dioses como Jumagorath, ha luchado contra Doctor Strange, pero es mucho más débil cuando está fuera de su reino. A diferencia de Sandman, quien es una entidad primordial necesaria para el equilibrio de la vida cósmica en el universo. Y puede viajar a cualquier lugar, rincón de este último, sin que sus poderes se vean afectados, con excepción de que no mate a un miembro de su familia o enamorarse de una mortal. Y por supuesto, seres superiores como Lucifer. Aunque Sandman no pueda matar a Nightmare, ya que este la única manera en que muera, es que las personas dejen de soñar, algo imposible, aunque fuera de su reino Sandman dominaría a pesadilla.